buenos días familia bienvenidos al vivero de gloria cuánto tiempo sin subir un vídeo bueno os comento ahora que llega la primavera y acaba de terminar de llover o está terminando de llover es el momento de empezar a plantar frutales los frutales que tenemos ahora mismo y que aquí funcionan muy bien son los almendros como siempre ya sabéis es tierra de almendros los cítricos que también protegiéndolos un poquito de las heladas funcionan de maravilla algún tipo de manzano como la golden la fuji y los perales también son frutales que aquí funcionan bastante bien siempre y cuando tengan suelos bien fértil vale fértil me refiero a que esté abonado abonado con frecuencia ya sea con tierra compostada con humus o incluso con estiércol estiércol que siempre esté compostado el estiércol fuerte demasiado fuerte o sea el estiércol fresco demasiado fuerte para los árboles frutales sobre todo si están recién plantados y ya están llevan un tiempo se les puede añadir una pequeña cantidad como ya os digo es el momento ahora de plantar frutales estos frutales son de este de este año están plantados en maceta de hará un mes o dos tendrán pocas raíces todavía pero no quita de que vayan a empezar a mover ya ahora si nos acercamos y vemos un primer plano por ejemplo esta ciruela roja ya tiene movidas ahí las veis ahí tiene una ahí tiene otra está todo lleno de movidas vale y al igual las paraguayas a ver si soy capaz de enfocar mi dedo ahí tienen los estambles de las movidas vale perdona igual todos los frutales están empezando a mover con fuerza ahora es el momento de plantar los vale como siempre digo ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros porque me hace un gran favor y me ayuda mucho y nos vemos en un siguiente vídeo para con mucho más contenido hasta la próxima familia